Hoy es un nuevo día que me regalas para cumplir la misión que me has encomendado, de ser maestro como tú lo has sido. Veo la realidad del mundo de hoy que se consume en la guerra, el odio, la violencia, el hambre y la injusticia. Muchos de los que construyen esa dura realidad son hombres y mujeres con altos cargos, muchos estudios, seres humanos que pasaron algún día por manos de maestros. Tú nos enseñaste teoría, sino vida porque tus palabras estaban cargadas de amor y paz. Por tus manos pasaron diferentes clases de mentes, que poco a poco fuiste transformando, sembrando en ellas la semilla de tu evangelio, la cual defendieron con su propia vida. Dame responsabilidad para preparar mis clases a conciencia, sabiendo que más que contenidos, quiero enseñar vida. Dame sabiduría para aprender a leer el corazón y la mente de mis niños, descubrir sus sueños y sentimientos, para lograr llegar a ellos y regalarles una buena dosis de esperanza y paz. Dame sensibilidad para comprender sus luchas, los conflictos que enfrentan día a día para brindarles mi apoyo y así no caer en el error de ser una máquina que imprime conocimientos sin sentimientos, o tal vez no pagar con ellos mis malos momentos. Quiero ser su fabricante de sueños, aquel que los motive a hacer realidad todo lo que anhelan alcanzar. No quiero enseñar por enseñar. No quiero ser maestro porque no hay más en lo que pueda trabajar. No quiero hacer de mi salón de clases una fábrica de monstruos educadísimos, con mentes brillantes y sin corazón. No quiero despertar en ellos temor, solo quiero que confíen en mí y me abran su corazón. Haz que no olvide que cada uno de ellos es barro blando, que toma forma en mis manos. Por lo tanto, es mi responsabilidad la obra que haga de ellos. Sé que en los niños y jóvenes que eduque hoy está la esperanza de un mundo mejor. Quiero impartir una educación capaz de liberar, de romper las cadenas que les impiden hacer sus sueños realidad. Quiero que mis estudiantes aprendan a escribir su propia vida, a sumar sus bendiciones, a restar las limitaciones y así poder multiplicar sus dones para dividirlos entre quienes les rodean. Sé que no soy el maestro de maestros como tú lo has sido. Solo quiero seguir tus pasos, enseñar vida y amor. Sé que cometo errores, que no soy perfecto. Por eso, te pido que me ayudes a ser cada día mejor, para lograr llevar a todos tu mensaje de liberación. Gracias por llamarme a seguir esta vocación. Gracias por pensar en mí para transformar mentes y corazones y lograr hacer de este un mundo más humano y mejor. Jesús, maestro de maestros, enséñame a ser como tú. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, llamando a la gente, a sus discípulos, Jesús le dijo, Si alguno quiere venir en paz de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo, que algunos de los que aquí presentes nos gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Y nos ponemos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mar. Amén. Oremos. Santa María de la Victoria, Reina y Madre Nuestra, en este día me ofrezco todo a ti. En tus maternales manos abandono toda mi vida, toda mi existencia, todo lo que tengo, todo lo que soy, soy todo tuyo. Te confío mi libertad, mis proyectos, mi alegría y mis tristezas. Me consagro a ti, esclava de mi Señor, con el firme deseo de vivir tu maternal consejo. Haced lo que lo diga. Sé tú la estrella que me guíe por los senderos de esta vida hasta tu Hijo único, nuestro Señor, y guárdame siempre en tus brazos junto a Él. Enséñame a cumplir siempre tu voluntad como tú, en medio de las alegrías, gozos y dolores de esta vida, siendo un discípulo fiel, testigo de la alegría del Evangelio en medio del mundo. Soy todo tuyo, Santa María de la Pistoria, Madre y Patrona Nuestra, y cuanto tengo, tuyo es. Amén. Santa María de la Pistoria. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer, al empezar, a la Casa Tiocesana, representada aquí por su directora, la acogida que ya es habitual, que nos depara para estas jornadas. Así que muchas gracias por este hermoso marco en que desde hace algún tiempo desarrollamos ya estas jornadas. El lema de estas jornadas es Emprendedores en Familia. ¿Repetimos todos? Emprendedores en Familia. Desde la luz del Evangelio. Hemos escuchado el Evangelio proclamado por el diácono, Emprendedores en Familia, nuestra característica, desde la luz del Evangelio. El término Emprendedores tiene diversas acepciones, bastantes. Yo voy a sintetizar lo que podríamos captar de este término en otros siete términos o verbos. Digo siete porque si vais contando, si no parece que sea más largo todavía. Primero, emprender es comenzar. Nuestro proyecto educativo comenzó hace muchos años. Pero cada día hemos de comenzar de nuevo para emprender con gozo la tarea cotidiana y vencer los obstáculos que se nos presentan. No todo está hecho. No es suficiente haber superado las dificultades de ayer. Hay que afrontar y resolver las de cada día. Segunda acepción. Promover. Implica suscitar. Bien sabéis que la tarea del educador es hacer salir desde dentro lo mejor del alumno. Supone también impulsar para que crezcan con fuerza las facultades del educando. Otra acepción. Organizar. Para ello es necesario el orden, sin el cual no es posible crear un clima de serenidad para realizar las actividades y obtener el resultado deseado. Lo caótico no lleva a ningún sitio. Hay que ajustar también lo que no encaja o necesita una rectificación. Otro verbo que nos puede ayudar. Emprender es acometer. Es ponerse manos a la obra y afrontar con serenidad el reto que me espera. Pero sin forzar ni agredir. De manera suave. Otra acepción. Emprender es embarcarse. ¿Qué ha dicho Antonio antes? Que cuando he llegado, ¿qué imagen has usado? El del avión. El comandante del avión. Voy a hacer ahora otro ejemplo. Embarcarse. Significa asumir el proyecto y aceptar el rumbo que debemos tomar. Sirve para el avión y sirve para el barco. No estamos solos. No estáis solos. Para eso tenemos a los responsables, a técnicos, a mucha gente que está formando equipo y ayudando a la marcha de la fundación. Se trata de un equipo bien conjuntado y capitaneado, atención a esto, capitaneado por el señor, no por el señor obispo, por el señor, con sus ayudantes. Y yo me siento, si queréis, pues, un sobrecargo o un contramaestre o un ayudante de vuelo o como queráis. Pero yo tengo la conciencia de que no es una obra mía, que yo no dirijo este avión o este barco que lo dirige el señor. De modo que sea posible lanzarse a alta mar y remar a buen ritmo, si seguimos sus instrucciones. Otra acepción, emprender, es abrir camino. Implica creatividad e ilusión. Es más fácil recorrer caminos trillados por otros que nos han precedido. Más cómodo. Eso es necesario hacerlo, porque no partimos de cero. Pero también hay que explorar caminos nuevos en una sociedad cambiante que trae retos nuevos. Algunos no se han planteado nunca, más que ahora. Hay leyes nuevas que nunca se han planteado. Hay costumbres y modas nuevas que han aparecido ahora. Y finalmente, emprender es arriesgarse. ¿Estáis dispuestos a arriesgaros? Se necesita coraje para realizar una aventura. Estamos en la aventura educativa. Es necesario salir de la propia comodidad y exponerse a las inclemencias y peligros. Hay que atreverse y lanzarse a la hermosa tarea educativa, a veces perdiendo las seguridades que añoramos. A todo esto os invito. Como podéis apreciar, todas estas acciones nos llevan a vivir una aventura a la que os invito. En una aventura no todo está determinado desde el principio. Hay unas bases. Porque hay elementos nuevos y desconocidos que traen sorpresa. Y hemos de tener la capacidad de adaptación. Pero realizar una aventura no es ir sin rumbo, ni sin proyecto, ni sin herramientas, ni sin equipamiento. Todo eso es necesario. Y en nuestra Fundación Victoria estamos provistos de estas cosas. No digo ya materiales, porque el material humano es el primero. Os animo a ir bien pertrechados, preparados e ilusionados para proseguir la aventura que todos hemos asumido con alegría e ilusión. Agradezco vuestro trabajo y el esfuerzo que hacéis, así como la ilusión que engrandece y anima. Ya sabéis que nuestra misión no podemos hacerla solos. Hay que hacerla trabajando en equipo y en familia. En equipo para aunar fuerzas y alcanzar metas que solos no podríamos realizar. Y en familia, porque nuestra Fundación tiene un plus. Si creamos un verdadero clima de familia, donde las relaciones son fraternas y de comunión. No son solo empresariales. ¿Al estilo de quién? Al estilo de los discípulos de Jesús. Como hemos dicho, el maestro es nuestro maestro. Muchas gracias por lo que sois, que es lo más importante. Y también por lo que hacéis, que es el resultado de vuestra misión. Muchas gracias. Muy bien, pues, como decía don Jesús, cuánto ha cambiado nuestro mundo desde entonces, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, de aquellas primeras jornadas, ¿verdad? Diez años ya. De aquellas primeras jornadas de Fundación, en el Auditorio Edgar Neville, con esa ponencia de don Fernando Sebastián, a quien tanto echamos de menos, a quien tanto debemos aquí en la Fundación Victoria. Ha cambiado todo, ha cambiado nuestros jóvenes, rara vez llevaban un móvil encima. Hoy lo llevan absolutamente todos. Hoy en día hay un ordenador, un chat GPT, que te hace los trabajos de clase sin estudiar. Los índices de natalidad han bajado hasta niveles extremos. Hay nuevas leyes, como recordaba don Jesús. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Por eso, los ponentes que vienen a ayudarnos en estas jornadas a reflexionar sobre el futuro de la educación, sobre nuestro trabajo, pues, son de lo mejor del ámbito educativo. Son expertos que podrán ayudarnos a abrir nuestras mentes, a entender cómo podemos servir mejor a nuestros alumnos, porque no hay que olvidar que el servicio es a lo que Jesús nos ha llamado, al servicio. Estar al servicio en la misión en la que Jesús nos llama desde nuestra identidad cristiana. La primera ponente, que ya está aquí preparada, viene desde, nada más y nada menos, que desde Venezuela. Venezuela, un país al que queremos muchísimo, con el que estamos muy cerca. Ella lleva 20 años en España, pero de origen venezolano, de Caracas. Allí estudió psicología. Es máster en asesoramiento educativo y orientación familiar por la Universidad de Santiago de Compostela. Se llama Adriana Yepes. Es también máster en terapia familiar por el Centro Estirpe en Madrid. Y máster en filosofía y humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Universidad de la que fue responsable del Gabinete de Orientación Educativa durante 10 años. Su extenso currículo lo tenéis en la web. Sería muy largo extendernos. Pero para resumir y yendo a lo importante, podemos destacar que es la coordinadora del área de educación de la Fundación Botín y codirectora del Programa Especialista en Educación Emocional y de la Creatividad para la Transformación Educativa de la Universidad. Adriana Yepes, estamos deseando escuchar tu ponencia, El valor de la educación en la sociedad. Así que, adelante cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a la Fundación Victoria. Muchas gracias al señor obispo también por la invitación. Y bueno, y a todos vosotros por estar hoy aquí. Para mí es un honor participar en estas jornadas, en estas décimo jornadas de la Fundación Victoria. Estar hoy aquí con vosotros, venir a Málaga, aunque me voy con la deuda de que me haya recibido con un día de lluvia y no con un día de sol. Le dije a mis hijos esta mañana, bueno, mamá se va a la playa. Y entonces, mamá, qué morro tienes. Y yo, bueno, pues lo siento, vosotros al colegio a mí me toca darme un paseo y ver un poco el mar. Seguro que va a ser más calor y más sol y más todo que aquí. Y cuando salgo del ave y veo que hace falta paraguas, y digo, paraguas, bueno, ¿cómo paraguas? Eso me pasa por haber estado esta mañana chuliándome, como dicen los niños, del día que iba a pasar. No pasa nada porque así me quedo con la asignatura pendiente de volver y disfrutar de un día de sol aquí. Como decía, gracias de verdad por la invitación. Aunque debo reconocer que cuando me llamaron, tanto de Fundación Edel Vives, a quien también agradezco porque son quienes me invitaron directamente, y en Fundación Botín, y me dijeron, Adriana, tienes que ir a dar una conferencia, el valor de la educación en la sociedad. Bueno, ya es dentro de dos semanas. Y yo digo, ¿pero cómo así? Me dice, bueno, vas a sustituir a Carmen Guaita. Y yo dije, bueno, no puede estar y tal. Y entonces es verdad que en el momento pues te tiembla porque dices, pero, ¿y qué les voy a contar yo que todo este público no sepa ya? Que están en el día a día de las aulas, que están en el día a día con los alumnos, que están con padres, que están con familias, que están en la realidad de lo que está pasando. Me dijeron, venga, seguro que, bueno, puedes compartir un poco todo lo que estamos haciendo. Y debo reconocer que me ha dado mi sustito, ¿no? Cada vez que me ponía a prepararlo decía, ¡ay, madre mía, ay, madre mía! Y también tengo que reconocer que cuando he llegado aquí, que venía con los nervios, y he visto aquí a la Virgen, he dicho, bueno, ya está, estoy acompañada. Me voy a quedar tranquila y se lo encargo a ella y que sea ella la que me vaya ayudando a decir lo que tenga que decir y lo que más necesitéis escuchar. Bien, me dejo el reloj aquí porque yo tengo mucho peligro con los tiempos. Cuando uno cuenta cosas que le entusiasman, pues tengo peligro. Y he preguntado ya varias veces, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a empezar con la presentación. Pues, como dijo antes Antonio, pues es verdad que me dedico al mundo de la educación. Aunque soy psicóloga, me he metido en el mundo de la educación, tanto en la parte de familia como en la parte de orientación. Y porque creo que, pues que la educación lo es todo, prácticamente. Cuando me dijeron también de la conferencia me ponía a pensar, claro, es que no hay una profesión que tenga tanto tiempo cosechando la vida de personas. No hay una profesión que pase, que la gente que pasa por sus manos dure tanto tiempo. Sois los únicos que tienen a esa persona y a esas tantas personas que pasan por vuestra vida durante tanto tiempo, diez meses y tantas personas que pueden pasar por vuestra vida. Creo que no hay ninguna profesión que impacte tanto en la vida de unas personas como son los maestros. Como son los maestros. Porque los médicos hacen mucho, todas las profesiones hacen mucho, pero el maestro, más allá de la familia, está ahí durante diez meses acompañando la vida de tantos alumnos. Y cada año hay un grupo diferente. Sois las personas que más vidas impactan. Esto es cuando pensamos en el valor de la educación. ¿Y qué es educar? Que era la pregunta. ¿Qué es educar? Esto también lo sabéis muchísimo más vosotros. Y ya en la propia oración que hemos rezado al principio, vais a encontrar muchas de las cosas que os he traído y que vamos a compartir. Y ya antes también el señor obispo habló de educar, pues efectivamente es enseñar a vivir. Yo es verdad que soy muy visual y cada vez que voy a hacer alguna presentación necesito mucho las imágenes porque creo que transmiten. Y preparando esto también me venía, pues es que ¿cuál es la imagen? Pues es que es verdad que yo me imaginaba cuando llega la clase nueva en septiembre, me imagino un campo vacío sin un solo árbol. Y ahí está, ahí está la tierra. Venga, vamos a empezar en septiembre. Y ya en julio veremos con qué nos vamos. Y lo que me venía a la mente constantemente era un campo vacío. Y luego, pues yo digo, es que la educación son las raíces. El tener en nuestra vida buenos maestros y buenos profesores es lo que nos ayuda a tener raíces sólidas, troncos robustos que puedan soportar, que puedan afrontar cualquier situación. Cuando tenemos un árbol fuerte, pues esto, pues lluvia, granizos, filomenas, desiertos, porque tenemos un árbol, porque tenemos unas raíces sólidas. El educar está ahí, es formar esas raíces, es enseñar a vivir. Hace unos años atrás, la educación estaba totalmente centrada en informar, en formar, en llenar de conocimientos la vida de nuestros alumnos. Muchos años atrás, pues yo íbamos al colegio, mi papel es enseñar matemáticas y me concentro en las mates. Y el mío es historia, y el mío es lengua. Y lo que quiero es que aprendan, 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 y se sepan perfecto todo lo que he venido a traer. Y hoy en día, por supuesto que también es importante, pero hemos dado un salto. Y el salto es el que ya vosotros, y que el señor obispo ha planteado antes, está aquí, que es enseñar a vivir. Queremos que además nuestros alumnos, cuando pasan por nuestra aula, no solamente voy a dar matemática, porque me doy cuenta que todos buscamos referentes, y que ellos lo que buscan es cuántos alumnos no tenemos nosotros, que más allá de su familia, solo van a tener la cosecha que les deje su maestro, porque viven familias desestructuradas, porque tienen problemas, y muchas veces son solo los maestros los que dejan sus semillas en la vida de los alumnos que pasan por nuestra vida. Qué importante es esa cosecha, y qué importante es darnos cuenta que más allá de la asignatura que tengamos, estamos enseñando a vivir, estamos ayudando a crecer, estamos, a ver, estamos sobre todo acompañando. Y antes, don Jesús hablaba de una aventura. Pues efectivamente, estamos acompañando, y acompañamos desde muy pequeños. Yo sé que aquí estáis muchos desde infantil hasta secundaria y más. Acompañamos desde muy pequeños, y es una relación de tú a tú, donde además tenemos por delante el poder descubrir las necesidades de cada uno, y lo que dice cada uno, que cada uno es diferente. Cada uno viene de una realidad. Antes tuve una comida con Alejandro y con Ana, y me decían, bueno, sí, es verdad que muchas veces nos pasan alumnos, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y desde ahí tenemos que sacar. Es asumir riesgos, porque el que educa, tenemos el riesgo de educar, porque educamos desde la persona en su totalidad. José Manuel Domínguez, que creo que también es un experto que ha venido aquí, que trabajamos mucho con él, pues habla de esto del acontecimiento, es algo que implica al profesor también. No podemos educar y estar apartes, nos implica. Y como nos implica, se nos hace más difícil también. Porque no es lo mismo ir a educar, ir al colegio, el día que he peleado con mi marido, o que me he enfadado con mi hijo adolescente, o que me he peleado con mi suegra, ese día todo se me hace más difícil. Pero ese día mis alumnos también esperan algo de mí. Entonces, implica, es un acontecimiento donde crecemos los dos, donde está el alumno, pero también estoy yo como persona, y donde lo que busca es que podamos crecer los dos y poder desarrollarnos los dos. Los alumnos necesitan guías, y los vamos a ver, necesitan guías seguros que les puedan acompañar en ese camino, desde muy pequeños hasta mayores. Y esto, que también lo habéis dicho al principio, es promover, es sacar lo mejor de cada uno. Y qué difícil es esto a veces, porque a veces, también nos pasa que nos llegan los alumnos nuevos y por defecto, a veces nos pasa el, bueno, pues que le ponemos etiquetas a la gente. Uy, mira, este se está durmiendo, a este le está pareciendo que, a ver, ya está viendo la hora, venga Adriana, acelera un poco, o a ver cómo los enganchas. Además, tenemos, cuando llegan los alumnos a clase, enseguida empezamos a decir, uy, este va a ser, este va a ser telita, y este mira, y este es el que está aquí más implicado, este ya maravilloso, este lo tengo aquí de mi lado. Pero qué importante es poder descubrir de cada uno, qué es, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, qué es lo que tiene mejor, porque todos tenemos, no hay un niño perdido, aunque en el envoltorio venga complicado, aunque en el envoltorio venga difícil, no hay un niño que no tenga su talento, que no tenga sus dones, que no tenga cosas buenas. Necesita que se lo podamos sacar. Y ahora veremos qué cosas podemos hacer para poder descubrir eso que tenemos dentro. Es crecer juntos, ¿no? Y, perdón, atrás, otra vez. Es crecer juntos y aquí darnos cuenta, como, pues claro, que son subidas y bajadas, como las de nosotros mismos. Tenemos muchos momentos donde hay cosas que se nos complican y otras cosas que se nos van dando más fáciles. Y la idea por eso es tan importante, el acompañar. Antes de continuar, ahora sí la siguiente. Antes de continuar, os quiero hacer una pequeña pregunta y os voy a pedir a todos que hagamos el ejercicio de volver a nuestro colegio, a nuestra escuela. Vamos a volver a algunos años atrás, pues puede ser infantil, puede ser primaria, donde queráis. Yo os voy a pedir que tratéis de recordar por lo menos a dos profesores, dos maestros que hayan sido muy especiales para vosotros. Y que si vemos hacia atrás, vosotros decís, uf, enseguida me salta, a mí me viene enseguida la mente Beatriz, mi profe Beatriz, que fue de infantil, pequeñito, y me viene Omaira de quinto grado. Y ahora os contaré por qué me vienen ellos. Pero os voy a pedir que por un minuto tratéis de recordar al menos dos. Y que tratéis de pensar por qué esos maestros, esos profesores, han sido especiales para vosotros. ¿Qué os han hecho sentir para que hoy, en lo que yo estoy haciendo esta pregunta, os han saltado a la mente esos dos maestros? Os voy a dejar unos minutitos para que lo penséis y que penséis por qué os hacían sentir especiales. ¿Lo tenéis? ¿Sí? A ver, ¿quién es el valiente que me acompaña y dice, venga, yo lo voy a decir? A ver. Veo muchas caras con ganas. ¿Tu nombre? Cristina, a ver, Cristina, ¿de quién te has acordado? Pues, bueno, los nombres y qué es lo que te hacían sentir. Vale, pues, Mariví. ¿Cómo? Mariví. Mariví. ¿Sí? ¿Y qué te hacía sentir? Pues, bueno, estaba profesor en la escuela infantil y en primaria y, en verdad, yo ahí tuve problemas, un suelto a la 3, y me ayudaba mucho y me hizo sentir como que todo tenía solución, ¿no? Que no... Ajá. Que todo tenía solución. Tú tenías problemas y ya te hizo sentir que todo tenía solución. Me sentía muy apoyada. Apoyada. Bien. ¿Y alguna más? ¿Y Ana Belén? Bueno, que está aquí. ¿Que está aquí? Pero, oye, qué suerte. A ver, ¿dónde está Ana Belén? Ana Belén, ¿dónde estás? Ana Belén. Oye, qué bonito esto. Esto no estaba preparado. A ver, Ana Belén, ¿por qué? Bueno, si hay más de preguntas, dale. ¡Uh! Pero, porque me tratamos como... Ana Belén. Qué bonita. ¡Qué bonito! Qué bonito. Bien. A ver... Gracias, Cristina. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Si no me voy a lanzar yo a señalar, el que tenga camisa tal o el que... A ver, ¿tu nombre? Mariquilla. Mariquilla. La primera primera que lleva a mi mente es Flora. Flora. Me hacía sentir persona. Me hacía sentir persona. Sí. que eso se podría hacer, ¿verdad? Vale. Aunque me hubiera conocido más en tres segundos. Qué bonito, me hacía sentir persona aún y cuando me ponía cero. O sea, que me suspendía y con todo ello, Mariquilla se está acordando de esa persona como una profesora especial. Mariquilla. Qué bonito. ¿Alguien más? Maribel. Maribel. Qué bonito. Qué bonito. A ver, ¿alguien más? Ese profesor, profesora que nos ha venido a la mente y por qué nos venía a la mente como alguien especial. Ana Belén. Bueno, que te has llevado un regalo hoy, sin pensarlo. Paco Villalón. Paco Villalón. A ver, ¿por qué Paco? ¿Y por qué Paco? Paco Villalón. ¿Y qué te hacía sentir Paco? ¿Tú qué recuerdas cuando estabas en su clase? Yo sentía que amaba la docencia y transmitía esa pasión a sus alumnos. Y con si lo que nos firmamos. Qué bien. A ver, ¿alguno más? Qué bien, mira, ya están las manos tres. A ver, ¿tu nombre? Perdón, el compañero para darle paso a algún chico también. ¿Tu nombre? Yo soy Ismael. Ismael. Benito. ¿Qué te hacía sentir Benito, Ismael? Que el cole era un sitio divertido. Qué bueno. ¿Y en qué curso estabas? Que el cole era un sitio divertido, por tanto, por tanto, te hacía tener ganas de ir, ¿no? Qué bien. Gracias, Ismael. A ver, por aquí delante, la compañera, sí. ¿Paco también? ¿Es el mismo Paco? Es el mismo Paco. A ver. Y Paco no está aquí hoy, ¿no? No. A ver, ¿y qué te hacía sentir a ti, Paco? ¿Te contagiaba el entusiasmo? ¿Nunca te dio clase? ¿Y qué te hacía sentir entonces? Pero, claro, pero, ¿qué te hacía, qué te llegaba a ti, qué te hacía sentir para tú decir hoy su nombre, aunque no te hubiera dado clase? ¿Ves cómo se emociona, no? Es especial. ¿Tenía una persona por aquí y luego por allá atrás había también un compañero? ¿Querías? Sí. Seño Angustia. ¿Y seño Angustia por qué? ¿Qué te hacía sentir? Porque lo trataba todo igual. Lo trataba todo igual. ¿Y a ti en particular qué te llegaba? Nos hacía sentir especial y nos daba seguridad. Ah, qué importante esto, ¿no? ¿Vamos allá al compañero de allá atrás? Sí. Buenas tardes. Sí. Claro. Un poquito más alto, perdón. Don Jacinto. Don Jacinto. Don Jacinto. Don Jacinto. Don Jacinto. ¿Sí? 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 Ah, sí. Un poquito más alto, pero eso me ayudaba a importar un montón. Oye, pero fijaros que también eso es importante porque era estricto y tenía disciplina, pero a ti te ayudó, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con esto, me encantaría escucharla de todos, yo también os voy a contar a mí, siempre me viene a la mente, me viene a la mente mi profe Beatriz, que era de pequeñitos, de no sé, tendría cinco años y en ese momento mis padres eran médicos los dos y tenían que estar haciendo guardias constantemente. Yo decía que lo peor que le podía pasar a un niño era tener unos padres médicos y yo estaba con mis abuelos mucho y esta seño para mí era especial, ¿por qué? Porque me hacía sentir, pues lo que dijeron por ahí, me hacía sentir también como una hija, me hacía sentir muy querida, me hacía sentir especial, sentía cariño de su parte. Donde estaba Beatriz yo me sentía segura. Y luego en quinto grado recuerdo mucho de una manera muy especial también a mi profe Omaira porque a mí la historia hasta ese momento no me gustaba mucho y de pronto cuando la conocí a ella tenía esa capacidad de dar las clases como si fuera un teatro con un entusiasmo, con una ilusión y nos hacía sentir a todos que aunque no nos gustara podíamos salir bien en esa asignatura, nos podía gustar podíamos, yo sentía que nos sacaba lo mejor, tanto fue así que esa fue mi mejor nota ese año la de sociales porque disfrutaba estudiando sociales y nunca me había pasado antes con la historia, nunca. Y esa vez yo lo disfrutaba porque me sentía que tenía que devolverle también ese entusiasmo que ya ponía en sus clases y yo quería transmitir, oye, yo estoy aprendiendo con esta forma de dar la clase. Vamos a quedarnos con esto, eso, vamos a quedarnos con esto ahí porque para que seamos conscientes, que esto sobre todo lo sabéis vosotros, que seamos conscientes de ese impacto del que hemos hablado al principio. Tenemos muchos profesores y muchos maestros, ojalá sean muchos o por lo menos uno que haya dejado huella en nosotros y eso no lo quita nadie. Lo que nosotros vamos cosechando en la vida de cada uno de los alumnos queda, insisto, y sois los únicos que tenéis esa capacidad de que pasen tantas vidas por vuestras manos y de poder sembrar para que esas personas vayan creciendo y se vayan desarrollando de la mejor manera posible. Esto al mismo tiempo da vértigo también y da un poco de responsabilidad, ¿no? Y por eso es tan importante cosas como estas, encuentros como estos, por uno sentir que uno sigue aprendiendo. La segunda pregunta, la primera era ¿qué es educar? Y la segunda es ¿con quién y a quién? Y a mí esta imagen del puente me gusta porque es un puente por el que pasa muchísima gente, porque por vuestra vida pasa mucha gente, mucha gente y por mucho tiempo. Pero ahí no estáis solos, ese puente implica cuidado, implica esa mano y además vosotros en especial, siendo una fundación también diosesana, pues tenéis todavía que esto a otras personas pues también no lo tienen, esa sensación de sentir además que no estáis solo, que hay algo por encima y superior que os sostiene también en vuestra labor. Y qué importante es reposar en eso también y dejarse ahí. ¿Con quién? Pasamos a la siguiente. Pues aquí estamos, hay tres puntos, tres vértices, tres elementos claves. ¿Con quién en el sistema educativo? Estáis vosotros, por supuesto, los centros educativos. Los centros educativos que es donde se va cocinando todo y donde se va haciendo todo. Y que cada vez tenéis nuevos retos, ¿no? Porque este año yo sé que está todo el mundo colapsado con la digitalización, estamos todos con los cursos de digitalización, con la LOMLOE, con los sistemas de aprendizaje, a ver cómo encaja una cosa, cómo encaja la otra y es una locura. Y eso a veces nos distrae sin querer, ¿no? El mismo currículum, el decir, es que se me va, se me va el tiempo, ya va a venir Semana Santa y todavía me queda esto, me queda lo otro, me queda tal y sigo con el curso de digitalización y sigo con la LOMLOE y todo lo que va pasando, ¿no? Que a veces, sin querer, es importante ser consciente de ello para que esto no nos distraiga. Porque hay muchas cosas que nos distraen en el día a día, ¿no? La familia, ese es otro lugar donde ocurre todo también. Que muchas veces la tenéis de aliado y le vamos a dedicar un punto ahí al final. Muchas veces tenemos a las familias de aliado. Pero ¿cuántas veces no nos pasa que sentimos que la familia está en contra? Que sentimos que la familia no contamos con ella. Y sin querer nos quedamos ahí pegados, pensando, claro, es que estos padres si fueran otros padres, es que esto si fuera otra manera, es que este curso que me ha tocado, pues que claro, es que no me ayudan, es que claro, estoy solo. Y eso a veces también nos distancia. ¿Qué hacer con la familia? Pero a veces también la familia piensa lo mismo. Cuando los padres van al cole lo que piensan es, están pensando que no lo hago bien. Están pensando que no soy un buen padre. Están pensando y entonces sin querer a veces se genera ese desencuentro, ¿no? Nunca las familias habían estado tan implicadas. Tan implicadas de ir, de asistir a los colegios. Esto no pasaba tantos años atrás. Y ahora las familias van, hay chat de padres, hay esto, hay lo otro. Pero luego a veces siento que no hay el encuentro, que no estamos conectados. Y muchas veces es porque cada uno está enfocado en defender lo suyo. Y no nos giramos a ver lo que está pasando en el otro. Y cada uno siente, cada uno se pone a la defensiva, ¿no? Esta familia está pensando que yo no lo hago bien. O el padre piensa, claro, es que este seño está pensando que yo... Y entre medias está ahí el alumno, ¿no? Entonces, y las familias, pues las familias hoy, vosotros sabéis todo lo que ocurre en las familias. Hay familias, por supuesto, maravillosas y estupendas de donde uno puede tirar. Pero también la familia está viviendo, pues, una cantidad de situaciones complicadas. Muchas familias desestructuradas. De manera general, el año pasado tuvimos los porcentajes más altos de suicidios en jóvenes. Está la situación después de la pandemia. Todos los informes ponen de manifiesto que todo el tema de salud mental es más importante que nunca. Porque está afectado y todo esto influye dentro de la familia. Las familias trabajan, el padre y la madre, sienten a veces que no llegan, les cuesta a veces poner límites a los niños. Porque, claro, si estoy todo el día afuera, cuando llego, si me va a poner a pelear también porque no hace los deberes, pues mira, ya está que no los haga, ¿no? Que es un error. Porque aunque sea un ratito que esté con mi hijo, pues también hay que poner límites y esto. Pero todas estas cosas están pasando y eso está ahí. Y bueno, hay familias y tenemos todo tipo de familias también, ¿no? Y con eso también tenemos que adaptarnos, aceptarlo y saber qué es lo que toca. Y en los alumnos, pues claro, toda esta inmediatez que hay, el mundo de las redes sociales, que esto muchas veces no lo vivimos nosotros. Pues no estaba en los móviles y ahora están los móviles, las redes, constantemente el que piensan, qué opinan, la inmediatez del like, de venga, tengo que decirle que me gusta esto rápido, ha subido esto, contar la foto. Todo eso está ahí y no lo podemos ignorar. Por tanto, nosotros no podemos seguir siendo los profesores que van a la clase y damos mate y ya. ¿No? Está todo esto ahí. Y esto forma parte de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde quería contaros cosas de las cosas que estamos haciendo. Pasamos. Aquí lo primero en el cómo, en este contexto de lo que estamos viviendo ahora, lo que nos dicen, por ejemplo, en la OCDE, que se está haciendo todo el proyecto, y esto seguro que también lo sabéis, de la educación 2030. Claro, aquí lo que te hablan es de la brújula de aprendizaje. Nos estamos centrando en la brújula de aprendizaje y aquí, de las cosas que son más interesantes, que es donde más quiero incidir, en esa brújula de aprendizaje, lo que ponen en el centro, además de la alfabetización digital, además de todo el tema de la literatura y las matemáticas, ponen en el centro también la salud física y la salud mental. Y ponen también en el centro la educación emocional y social. Y una de las cosas más importantes es que insisten en que tenemos que, de alguna manera, educar alumnos que sean más proactivos. Que evitemos ya al alumno que simplemente está sentado en una silla recibiendo. Que tenemos que co-crear de alguna manera, que tenemos que intentar que los alumnos también participen, que también tengamos opiniones de estos alumnos, que puedan compartir también con los propios profesores, que podamos recibir también opiniones de ellos. Cada uno, por supuesto, en sus edades, pero que puedan participar. En las actitudes y valores, pues, el respeto, la responsabilidad, la justicia, te dicen, más que nunca, que efectivamente para el 2030, que estamos en un futuro un poco incierto, que las cosas van cambiando a una rapidez impresionante. Y que entonces, sobre todo, necesitamos educar para la vida y darles habilidades que les ayuden a afrontar las distintas situaciones con las que se pueden encontrar. Es importante el tener la oportunidad de conocernos. Y aquí es muy importante ese pensamiento crítico. El poder resolver también esas situaciones de conflicto. Que a veces, sin querer, en las familias, una de las cosas que pasa es que intentan sobreproteger a veces a los niños. ¿Cuántas veces nos nos pasa que, claro, queremos quitarle el sufrimiento a veces a los niños evitar que no lo pasen mal? Si ha tenido un problema, mira, pues voy a hablar yo con la profesora o voy a hablar yo con la madre de este niño que te ha dicho que tal cosa. Y no les dejamos que sean ellos los que puedan resolver las situaciones y que puedan resolver los conflictos. Y es una habilidad muy importante. Y aquí en todo esto, pues ayudarles en ese anticipar, en ese actuar, en ese reflexionar. Que no se sientan solos de alguna manera y que participen, pero sobre todo tener un papel mucho más activo. Y para eso tenemos que también nosotros provocar esas situaciones, para que estos alumnos puedan tener un papel más activo. Vamos a seguir avanzando. De aquí también hubo un informe que lo sacó Edel Vives con la Fundación, o sea, la Fundación Edel Vives con la OCD. Y es un informe muy completo, más allá del aprendizaje académico. Y una de las cosas que también va en esta misma línea es de poner de manifiesto lo importante que es trabajar con todas estas competencias socioemocionales. Y que si además no se trabajan, decrecen con la edad. Y por otro lado, también cómo contribuyen al bienestar psicológico y cómo contribuyen también a fomentar el rendimiento académico. Contribuyen a que el rendimiento, cuando yo me siento mejor, si yo voy a trabajar a un sitio donde estoy enfadado con mi compañero, donde no me llevo bien con este, no me llevo bien con el otro, voy incómodo. No me siento bien. Pero cuando voy a una clase donde yo estoy a gusto, donde como compañero siento un clima de confianza, de respeto, que yo puedo participar, que puedo opinar, pues eso favorece directamente el aprendizaje. Y me siento más cómodo, ¿no? La siguiente. Y esto es verdad que yo os traigo directamente también la experiencia. Trabajo en la Fundación Botín y ahí trabajamos con un programa que justamente trabaja todo este tema del desarrollo emocional, social y de la creatividad. Y se han hecho una evaluación longitudinal que lleva más de 10 años, cada 4 años se van, se van desde hace, perdón, desde hace 15 años, desde el 2006. Y se han ido realizando evaluaciones en muestras control y muestras experimental. Y de las cosas que van trayendo es, ¿cómo cuando yo trabajo, que ahora lo vamos a ver, cómo cuando trabajo, esos espacios en el aula que van dirigidos a poder trabajar con la identificación y la expresión emocional, con la autoestima directamente, con la empatía, con actividades que me ayuden a promoverlo, a desarrollar ese clima de convivencia, cómo esto ayuda a primero manejar las situaciones de estrés, a que ellos se sientan de alguna manera mejor y más cómodos, a mejorar también los niveles de ansiedad en ese sentido, con el estrés, a poder identificar la parte emocional, a poder conocer cómo me siento, cómo pienso, no solo yo, sino los otros también. La creatividad, cómo ayudo a que esto también aumente. Y por otro lado, las habilidades sociales también. Qué importante es que yo tenga esa habilidad para poderme relacionar bien con los otros y para poder conocer bien a los otros y poder generar ambientes positivos. Y también disminuir este retraimiento, que yo pueda sentir cómo conocer amigos, cómo estar bien en el centro. Y por otro lado, los niveles de agresividad. En los últimos años también se había reportado pues muchos casos, y vosotros lo sabéis, muchos casos de bullying, muchos casos de acoso. Todas las herramientas, recursos que nos ayuden a nosotros poder trabajar en ello, ayuda a que ese clima de convivencia sea mejor. La siguiente. Esto simplemente, y yo luego os traigo algunas experiencias de ahí, es verdad que trabajamos y se trabaja directamente con recursos enfocados en las artes, y ahora vamos a ver el poder que tienen las artes para trabajar con la creatividad. Y esto es, dentro de las propias asignaturas, poder dejar espacios para yo poder trabajar dirigido a fomentar todas estas variables que tienen que ver con la parte más emocional, con la parte de autoestima, con la parte de creatividad, con la parte de empatía, que vamos a ver que es tan difícil. Hacerlos de la literatura, hacerlos de las artes plásticas, las de las artes contemporáneos, y cómo todo esto contribuye a fortalecer el vínculo del profesor con el alumno. El acompañamiento es muy importante y sobre todo la formación, que estemos en formación. Vamos a pasar ahora, y fijaros, este trinomio es importante, artes, emociones y creatividad, contribuye, más allá del currículum, que es fundamental abrir espacios para tratar de trabajar con esto y fomentar esto. Y ahora os voy a poner un vídeo, un pequeño vídeo, es verdad que es un vídeo que dura siete minutitos, seis minutos y poco, pero quiero que en este vídeo estéis, primero que penséis, ¿cuáles son las cosas? Es el vídeo de un niño y un padre. Y quiero que estéis atentos también vosotros mientras los vais viendo, ¿qué cosas a vosotros os dan entusiasmo? ¿Qué cosas os dan alegría? ¿Qué cosas os inyectan motivación? De esa motivación que hablamos antes aquí que me daban estos profesores. Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas que os quitan energías, que os desaniman, que os quitan el foco de lo importante para vosotros? ¿Vale? Vamos a ver este vídeo y vamos a estar muy atentos a ver qué veis y qué os transmite. Es un corto que se llama A Like. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué... qué... qué os ha llegado? Alguien que se... No sé si lo habíais visto antes... O era la primera vez... Alguien que quiera compartir... Alguien que no haya dicho los nombres... Ni lo que les hace sentir y quieran compartir esto... Otros valientes aquí... ¿Qué os ha hecho sentir? ¿Qué os ha llegado? ¿Qué os ha dicho? A ver... No puede ser que nadie, nadie, ¿no? Lo podéis hacer sentado si queréis... No os tenéis que levantar... Si hay una voz ahí tímida en algún sitio... ¿Qué os ha dicho? ¿Qué os llega? ¿Conectáis con algo? No... A ver, por allá atrás... Esperanza... Esperanza... ¡Qué bien! Que a veces en el día a día parece complicado, ¿no? O en el día a día... El colegio es como para decir... Sí, Adriana... Claro, mucha creatividad... Pero yo tengo que... Cuando acabe el día... Tengo que hacer esto, esto, esto... Y esto... ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo abrir esos espacios? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Que le haya... Que le haya dejado pensando esto... ¿No? Es verdad que... ¿Qué nos dice? O sea... Qué importante es... Cuando os hacía pensar a vosotros también... ¿Qué me quita a mí el color? ¿Qué me quita a mí el entusiasmo? Que también hablaban al principio... Era un profesor que no podíamos dejar de pestañear... Porque si dejábamos de pestañear... Algo nos habíamos perdido, ¿no? ¿Qué nos hace a nosotros... Quitarnos ese entusiasmo? Qué importante es tenerlo identificado a mí... Lo que me quita el color a mí... Y también lo que me da... Porque ahora en este momento... También se trabaja mucho el tema del cuidado... Del cuidado docente... Del cuidado, del autocuidado... Qué importante es tener claro... Qué cosas también nos ayudan a nosotros... Para hacer mejor nuestra labor... Y también en nuestros alumnos... Qué es importante para ellos... Hace unos días en una clase... Del máster... Puse también este vídeo... Y luego en un foro que tenemos... Una profesora me dijo... Oye... Me gustó mucho haber visto el vídeo... Porque justo estaba dando los... Las letras a mis alumnos... Y les he dicho que hicieran las letras con plastilina... Ya no con papel... Ya no con tal... Intenté hacerlo de otra manera, ¿no? ¿De qué manera conecto yo? ¿Y de qué manera genero ese entusiasmo? Y aquí es importante... Cuando decimos... Y aquí ahora nos vamos a quedar con cosas... Que son importantes para nosotros... Ser conscientes... Lo primero... En este cómo donde estamos... Es ser conscientes de la huella que dejamos... Eso que vamos también al principio de las raíces... Dejamos huella en la vida de nuestros alumnos... Y esa huella se transforma también en... En autoestima... En crecer en confianza... Cuando yo le transmito a un alumno que puede... Que creo en él... Que es capaz... Esa huella se queda ahí... Y le ayudo a poder desarrollarse... También si le transmito lo contrario... También se le queda... A mí no se me olvida... Una de las primeras formaciones... Que hicimos en Madrid... En un colegio... Que íbamos con otras... Con otros... Con otros psicólogos... Fueron hacer una formación a un colegio... Y trabajando en autoestima... Había una profesora que subió la mano y dijo... Mira... Pues yo... A más de un alumno le he dicho... Mira... Tú no vales ni pa' cajero de ahorra más... ¿No? Como decía aquí... No vales ni pa' cajero de super sol... ¿No? Y yo le decía... Pero... Me dice... Pero a ver... Es que si no vale, no vale... Si no vale, no vale... ¿Para qué le voy a mentir? Y por otro lado... Es que resulta que justo ese psicólogo estaba compartiendo... Que en su consulta había tenido a un adolescente... Que seguro no era el mismo... Pero que... Una de las cosas que compartía... Que le estaba costando sacar su carrera... Y le decía... Es que ya mi profesor me lo dijo en su día... Que yo no iba a ser capaz de sacar ninguna carrera y ningún título... Y eso se queda grabado en sangre... Aunque no lo creamos... Y hay personas que le generan un efecto rebote... Y todo lo contrario... Y dicen... Yo voy a ser capaz de transmitirle que sí puedo... Pero hay otros que no... Que se quedan con esa marca... Entonces... Dejamos huella... En la vida de nuestros alumnos... Y... Y hay que ver esa huella... Cómo podemos buscar espacios... Que me ayuden a mí... A conectar de una manera diferente con ellos... Con el programa en el que trabajamos a veces... Claro... ¿Qué es lo que tienen? Tienen espacios donde de pronto... Hacen actividades como este mismo vídeo... Que es una actividad... Y donde en esa actividad... Tienen algunas preguntas antes... Algunas preguntas después... Que les permite conocerse... Más allá de lo eminentemente académico... Donde yo puedo conectar... Sabiendo un poco... Qué cosas me preocupan... Qué cosas me dan miedo... Y donde el propio profesor es el que hace el recorrido... Primero en sí mismo... Es importante primero nosotros que nos conozcamos en todo esto... Cuando trabajamos en educación emocional... Y social... Y todo esto... Que además sé que mañana también vais a estar con Javier Urri... Y vais a trabajar también más en estas cosas... Lo primero a veces es... Trabajarlo también en nosotros mismos... ¿No? Yo soy la primera... Antes lo compartía en la comida... Donde a veces estoy trabajando... Empatía y todo eso... Pero luego mis hijos... Claro, me dicen... Claro, mamá... Es que no nos escuchas... ¿No? Cuando a veces en el día a día... Después que uno termina cansado... ¿Cuántas veces no nos pasa? Que también a nosotros nos cuesta... Y esto... Lo que nos hace sentir es que somos humanos... Que tenemos... Que es importante tener identificado... Qué cosas se nos dan mejor... Y qué cosas se nos dan peor... Para ponerlo en el centro... Y para tratar de trabajar sobre ello... Porque no es algo automático... Fortalecer el vínculo... Esto es clave... Si nosotros... No tenemos ese vínculo con el alumno... Y claro... Y lo difícil es... Que en una clase hay muchos alumnos... Y hay algunos alumnos con el que conecto enseguida... Y otros que me cuestan más... ¿Cómo hago yo para tener ese vínculo con ese alumno? ¿Qué espacios puedo abrir... Para yo poder tener ese vínculo? Cuando se trabaja con el arte... Y por eso a mí el arte es verdad que tiene ese efecto especial... Lo que ayudamos a veces es... No queremos la parte académica ahí... Sino ponemos una obra... Que luego os he traído un ejemplo... Donde simplemente es una obra de un artista contemporáneo... Que además son dificilísimos... Porque parece que no entiendes nada lo que ves... Pero lo que trabajamos ahí es... ¿Qué te hace sentir eso? Y hay una persona que dice... Pues alegría... Otra persona dice tristeza... Otra persona dice... Y lo que nos damos cuenta es que no hay una respuesta correcta... O una respuesta incorrecta... Y esto a los niños que les cuesta más hablar... Porque sienten que nunca van a saber lo que está preguntando el profesor... En este tipo de espacios se sienten que pueden tener participación... Porque pueden compartir... Y es una manera de irles conociendo e irles descubriendo... Esto seguro que lo habéis escuchado muchísimo y lo sabéis... Pero es verdad que cuando nos sentimos queridos... Cuando sentimos que creen en nosotros... Eso inevitablemente y en cualquier sitio... Es un revulsivo... Cuando yo siento que alguien está creyendo en mí... Y es lo que decían antes por allá atrás... Claro, era muy estricto y tal... Pero yo sentía que está transmitiéndome algo... Y que yo me siento ahí comprometido... El vínculo es clave... Y cada uno puede descubrir la mejor manera de hacer ese vínculo... Que va más allá de lo eminentemente académico... Pasamos a la siguiente... Espacios... Espacios formativos... El tener esto y esto es... Es verdad que es muy importante... Y esto por eso es maravilloso que podáis tener estas jornadas... Porque los espacios que nos permiten también a nosotros hacer comunidad... Y conectar... Y poder profundizar... Y poder compartir las cosas que nos está costando más... Y poder compartir buenas prácticas... Y poner en el centro las cosas que son importantes... Es fundamental... Y poder vivirlo de una manera experiencial... Y en primera persona... Yo le preguntaba a Charo... Oye, ¿tenemos espacio para movernos? Y me dicen... No, bueno, en la sala no tanto... Pero digo... Bueno, en un futuro... Tenemos que hacer algo donde también nosotros podamos vivir... Estas experiencias artísticas... Que me ayudan a conectar también... Porque es una de las cosas que a nosotros nos dicen mucho los profesores... Porque en esto lo primero que lo hacen son ellos mismos... Y dicen... Claro, Adriana... Es que... Me doy cuenta... De que... En el propio claustro... Vivimos tan... Al día a día... Que a veces no nos paramos a pensar... O a... O a conectar... O... No me había dado cuenta que esta compañera tiene este problema en su casa... Y no tenía ni idea... De que lo estaba pasando tan mal... Y a veces cuando no tenemos esos espacios para compartir... Eso no... No ocurre... La siguiente... Encuentro reflexión... Esto... Bueno... Esto va unido también a lo anterior... El poder encontrarnos... Pero aquí es ese encuentro... Que pasa también por nuestros alumnos... Pero que también pasa con las familias también... Y le vamos a dedicar un poquito al final... ¿Cómo me encuentro yo más con esta familia? ¿No? ¿Qué es lo que me separa de esa familia? La familia para mí... Es esa persona que me ayuda a mí a conocer mejor a mi alumno... Es una oportunidad... Si yo veo ese encuentro con la familia... Veo a la familia como un aliado... Es una oportunidad... Y eso... Lo rescata... Y eso ayuda a poder trabajar... En una misma dirección... La siguiente... Hacer comunidad... Que es esto... Esto también... De lo que... De lo que estamos hablando... Cuando me siento acompañado... Esto... Potencia mi trabajo... No estoy solo como profesor... Hay que vivirlo en comunidad... Y esto aquí... Seguro que vosotros... Vivís esta experiencia... La siguiente... Y el mirar... O sea... De la mirada... Se está trabajando mucho ahora... Se está también investigando mucho... Lo clave que es... La mirada... La propia mirada... Simplemente... El... ¿Cómo miro yo a los otros? ¿Cómo miro yo a mis alumnos? Lo que yo les transmito... A través de mi mirada... Ana Belén... A Cristina... Seguro que le transmitió mucho con su mirada... Porque... Porque te recuerda... Y porque dice... Oye... Pues hay alguien que me ha... Y la mirada acompaña... El... ¿Cómo miro yo? Porque le estoy transmitiendo... Creo en ti... Confío en ti... Eres capaz... O esto me ha molestado... Pero yo estoy seguro que lo puedes hacer mejor... ¿Cómo miro a los otros? ¿Miro a los otros con etiqueta? ¿Miro a los otros con cierto recelo? ¿Qué les transmito con mi mirada? Y en esto también es importante descubrirnos a nosotros mismos... Y mirar también a nosotros mismos... Y tratar de ponernos ese reto... Antes cuando don Jesús decía... Que en ese emprender cada día sea como un primer día... Qué importante es realmente yo poder decir... Estos alumnos que tengo... Déjame descubrirlos... Más allá de lo que me viene de ellos... Déjame ver cómo les puedo mirar para sacar algo más... Que no sea lo que veo de manera inmediata... Y por eso pues el descubrir... Esto mismo que estamos diciendo... Que yo les puedo mirar para descubrir... Y necesito actividades que me ayuden a sacarlo... Para que esto pueda pasar... Y esto es importante... Esas actividades que me sacan... De lo eminentemente académico... Para que estas cosas puedan ocurrir... ¿Pasamos? El salir... Esto del salir de la zona de confort... Esto seguro que lo habéis escuchado muchísimo... Y a veces es como... Claro, yo misma digo... Bueno, pero es que... La zona de confort es la zona de confort... A mí en esta experiencia... En esta conferencia... Me sacaron de mi zona de confort... Porque yo también tengo mis temas... ¿No? Y entonces decir... Claro... Cuando te sacan... Pero también el asumir el reto... Te ayuda también a dar un paso más... Y a crecer... Y a veces nosotros... En nuestra forma de dar clases... También podemos replantearnos... ¿No? Antes como decía por allá... La compañera de la esperanza... También del decir... Oye... ¿Qué podemos hacer... Para que yo este mismo contenido... Esto mismo que hago... Quiero salirme... Quiero... ¿Y qué pasa si cinco minutos antes de dar la clase... Yo les hago que se levanten... Que caminen un poco... Y que cada uno comparta... ¿Cuál es su plato de comida preferida? Y qué es lo que le hace sentir... Esto es una actividad que hago mucho... Cuando empezamos una formación... Porque siempre la gente se presenta como... Bueno... Yo soy profesor de primaria... He hecho esto... He hecho lo otro... ¿No? Pero nadie se presenta... Contándole a tres compañeros... Pues mi plato de comida preferida... Y qué es lo que me hace sentir... ¿No? Y en eso... Pues sale la familia... Pues es que esta era la pasta que hacía mi abuela... Que mi abuela es italiana... Y entonces claro... Y es una manera de conocerse... Diferente... Que va directo a la persona... Que va directo a ir más allá... De lo eminentemente... Académico... Que me ayuda a generar esos vínculos... A ir más allá... La siguiente... El crear... Los espacios de crear... Y ahora os voy a dar un pequeño ejemplo... De una de las cosas que hacemos... Cuando se puede crear... Juntos... En equipo... Tiene una potencia increíble... Porque pones en juego... Todas las habilidades... Emocionales y sociales... Porque yo tengo que conectar con el otro... Tengo que ponerme de acuerdo... En qué hacer... Y cómo hacerlo... Tengo que escuchar... Tengo que tomar decisiones... Tengo que también tener empatía con el otro... Y todas esas cosas se ponen en juego... Y el crear... Que luego siempre tenga... La siguiente... Tenga una representación... A los alumnos les tiene una gran potencia... Cuando además de crear... Podemos representar algo... Y esto seguro vosotros... Lo habéis vivido... Y lo vivís en el centro... Seguro... Que con las experiencias que hacéis... Los conciertos... ¿No? Cuando esto todavía... Le damos más protagonismo a ello... Tiene muchísima... Eh... Potencia... Pasamos... Esto es un ejemplo... Hay un recurso con el que trabajamos mucho... Que se llama... Este... Reflejarte... Y este es un ejemplo... Este es el más complicado de todos... Y lo traigo porque fue el primero... Que yo conocí... Allá por el 2012... 2013... Eh... Todos los años se hace un recurso nuevo... Y siempre se inspiran en un artista contemporáneo... Insisto... Yo no soy artista... Y el arte contemporáneo me parece complicado... Eh... Pero es verdad... Que con estos... Con este recurso... He aprendido mucho de la potencia que tiene... Y os traigo este... Que es el más... A mí me parecía que era el más difícil... Porque en este recurso... Los alumnos siempre han... Tienen que hacer algo antes... De ver la exposición virtual que van a ver... Ese año la exposición virtual... Se llamaba... Era de... Eh... De artistas que su obra era... Textil... Solo era lo textil... Y por ejemplo... Esa obra era un pantalón vaquero gigante... Yo cuando la vi dije... Bueno... Y esto es arte... Eh... Que seguro me escucha que un artista contemporáneo... Me corta la cabeza... Pero yo... Veía el pantalón vaquero y decía... Bueno... Y... Y luego habían unos lienzos... Blancos... Gigantes... Llenos de aceite... Y lo mismo... Yo decía... Mmm... Bueno... Eh... Y claro... Y otras cositas aquí que habían como de mar... Como parecían... Algas de mar... Entonces... Los profesores cuando lo vieron... Dijeron... Bueno... Adriana... Estos son profesores de plástica... Que iban a hacer un hueco de seis horas para trabajar esto... Donde no importa conocer al artista académicamente... Lo que importa es que el alumno viva la experiencia... Y me decía... Adriana... Estos niños no van a entender nada... Y yo le digo... Mira... A mí... A ver... Vamos a confiar en quienes hacen esto... Y que tienen ese recorrido... Y vamos a confiar a ver qué pasa... En el antes... Lo que les piden siempre... Es que hagan una experiencia que les pueda ayudar a conectar con este artista... Y la experiencia que tenían que hacer los alumnos... Era llevar una prenda que para ellos fuera significativa... Es decir... A los alumnos en clase tenían que llevar pues... Lo que para ellos fuera... Algo textil... Una ropa... Cualquier cosa que para ellos fuera... Tuviera un significado muy especial... Entonces... Estos alumnos... Claro... Llevaron... En las distintas clases... Llevaron a la clase... Pues había un niño que llevaba pues su camiseta... Del equipo de fútbol preferido... Pues oye... Mi camiseta del Real Madrid... Este... Otro... Que llevaba... Vamos a pasar a la siguiente... Que creo que aparece... Vale... Mira... Todo esto que os estoy contando... Están aquí... El de la camiseta... Una valleta amarilla que se ve por ahí... Pues un niño que había rescatado un pajarito... Con esa valleta amarilla... El niño que había tenido también un primo que había fallecido... Y llevó la camiseta de su primo... Una niña que había estado ingresada a un hospital... Y llevó su camiseta... Otro que tenía miedo en la noche... Y la maestra se sorprendió... Porque decía... Yo no me imaginaba que este niño tenía miedo en la noche... Y llevó su trapito... Con el que duerme en la noche... Porque tiene miedo... Claro... La profesora decía... Fue increíble lo que se generó en clase... Porque cada prenda... Para ellos... Lo escuchaban con una atención impresionante... Porque hablaba de ellos mismos... Hablaba de ellos... Más allá... De lo académico... Contaba una historia que estaba vinculada con ellos... ¿Qué pasa? Cuando estos alumnos... Vamos... Perdón a la de atrás otra vez... Cuando estos alumnos... Vieron esa exposición... Vieron el pantalón vaquero... No les asustaba el pantalón vaquero... Porque lo que ellos pensaban... Y lo que se hace en este recurso es... ¿Qué crees tú que quiere transmitir el artista? Trabajamos con la técnica del visual thinking... ¿Qué crees tú que quiere trabajar... ¿Qué crees tú que significa eso? Y entonces todos construían historias alrededor de ese pantalón... O todos de alguna manera le daban un significado... Le daban una emoción... Entonces lo que se busca aquí... Es todo eso que se va generando por debajo... Primero... Esa oportunidad que todos puedan expresar y conectar desde sus propias emociones... Y luego conectar con el artista... Haciendo ellos también el mismo recorrido que el artista... Y al final... Pasamos a la siguiente... Siempre se termina creando algo... Se termina creando... Se hace una exposición y se crea... Y esto con distintos... Hemos tenido artistas que hacen más bien performance... Entonces se han hecho performance... Ha habido de todo... Y es verdad que la experiencia final... Pasamos a la siguiente... Estos hacían unos grandes telares... Y los de secundaria tenían que hacer unos diseños de moda... Esto fue hace muchos años... Pero es verdad que el entremedio... Lo que fue generando la profesora... Esa misma que me había dicho... No van a entender nada... Me dijo... Qué increíble lo que se fue generando... Cómo permitió que se fueran conociendo mejor... Y sobre todo esa experiencia final... De hacer esa exposición... Que iba a estar abierta por tantos días... Esto simplemente es un pequeño ejemplo... De cómo el arte contribuye en todo esto... Y favorece a todo esto que hemos ido hablando... Esto se puede hacer desde distintas formas... Desde la música... Desde el teatro... Y seguro que muchos de vosotros tenéis... Esas experiencias en mente... Lo importante es integrarlo a ese plan... Sobre todo para todo eso que queremos generar... Siguiente... Y que esto... Al fin y al cabo nos permita... Disfrutar... Disfrutar... Que esto es verdad que suena así como... Claro... La magia de la educación... Pero es que es verdad que nos tenemos que creer que... Hay una magia en la educación... Que cuando los niños entran en septiembre... Y salen en junio... Algo ha pasado ahí... Y sobre todo en esos casos de esos niños complicados... Tenemos algunos colegios en la red... Algunos colegios que antes les compartía a los compañeros en la comida... De contextos muy vulnerables... Con familias con muchas dificultades... Y alguna de estas profesoras me decía... Es increíble... Como en estas clases que había tanta violencia... Cuando les sacas de esto... Y de repente les conectas con esa exposición... Y les conectas con hacer algo diferente... Unos niños que solo se hablaban insultándose... De pronto... Se han entusiasmado con otra cosa que iba más allá... De lo que estaban haciendo... Y desde ahí luego... Han entrado mejor... En toda esta parte del estudio... Y en toda la parte del aprendizaje... Y claro... Y eso es... Es que es verdad que las cosas que van contando... Hay algo que ocurre ahí... Entonces aquí lo primero... Pues es creernos en nosotros... Que insisto... A veces el día a día... A mí la primera... A veces dice... Mira, habéis estado agotada... Y no puedo más... Pero... ¿Qué hacer para volver otra vez a ese centro... Y que nos conecte con todo esto? Y... Y aquí... Siguiente, perdón... Y qué es lo importante... Con las familias... Esto fue también de esa exposición... El... El... ¿Qué podemos hacer para atender puentes a las familias? Las familias... Insisto... Tienen que ser nuestros grandes aliados... Y es verdad que a veces se nos hace difícil... Y que a veces se nos hace complicado... Porque... Son familias... Duras... O familias más difíciles... Entonces... ¿Cómo hacer para llegar a ellas? ¿No? Entonces... Es verdad que es importante... El conectar con ellos... Primero... Transmitirles... Algo especial de sus hijos... ¿No? Yo la otra vez... Yo recuerdo haber tenido una tutoría... Tengo dos niños... Y tuve una vez una tutoría... De... Del mayor... Yo creo que fue en quinto... Que cuando llegué... O sea... El... Yo decía... Pero... Y el maestro me dijo... Mira... Pues es que no sé qué vamos a hacer con Pedro... ¿No? No sé qué vamos a hacer con Pedro... Porque no para de hablar... No para de molestarse... Y... Solamente empezando la tutoría... Me empezó a lanzar todo eso... Y yo... Yo decía... Pero... ¿Me podrá decir algo bueno de Pedro? ¿Tendrá algo que rescatar Pedro? ¿Tendrá algo? Y... Y fui yo la que le tuve que preguntar... ¿Y hay algo que... Se puede hacer con Pedro? Y me dice... Hombre... Claro que sí... Se puede hacer mucho con él... Hombre... No... Yo estoy diciendo esto... Es para que sepas lo que... Lo que le está distrayendo... Y yo... Ya... Pero... Hombre... Vienes a una tutoría... Que luego son 20 minutos media hora... Y... Incluso trabajando en este contexto... También necesitas... Que lo primero sea que te digan... Oye... Mira... El niño... Pues oye... Es muy buen amigo... Tiene esto... Tiene lo otro... Y... Si es verdad que tenemos que trabajar... Los dos... Tenemos que trabajar en... Que no para de hablar... Y no para de... Levantarse... Pero es diferente... Lo recibes diferente... Así te sientas... Y lo primero que haces es que te dicen... Esto... Esto no tiene solución... ¿No? Entonces... Saber que estamos en equipo... Saber que somos unos aliados... Saber que de alguna manera... Cómo conectar con el otro... Cómo hacerle sentir... Oye... Estamos aquí no para juzgarte... Estamos aquí para escuchar a la familia... Cómo poder tender puentes... Pensar yo... Si yo soy padre... Y voy para allá... ¿Qué puedo hacer... Para que conecten mejor conmigo? ¿No? Seguro que es transmitiendo cosas positivas... Seguro que es escuchando... Seguro que es evitando juzgar... Y seguro que es tratando de hacer espacios... Donde podamos compartir más... Estamos llegando un poco al final... Y quiero también que dejemos espacio para las preguntas... Yo sé que son muchas cosas... Y sobre todo... Que vosotros tenéis la experiencia... Del día a día... Y la experiencia de compartir... A mí una de las cosas que me gustaría es... Que si esta misma pregunta... Esta misma pregunta que yo os hice al principio... De que cada uno pensara... En quién es ese profesor... Que os ha dejado huella... Y que ha sido especial para vosotros... Si yo dentro de 10 años... A los que estuvieran sentados aquí... Fueran a vuestros alumnos de ahora... Como le ha pasado a Cristi... Como le ha pasado a Ana Belén... Si dentro de 10 años yo te hubiera sentado aquí... A todos vuestros alumnos de este momento... Lo que me gustaría es hacerles esta misma pregunta... Y que estos alumnos que tenéis vosotros ahora... Sin dudarlo... Dijeran vuestros nombres... Que dijeran vuestros nombres... Sin dudarlo... Y aquí lo que tengo que pensar es... ¿Qué tengo que hacer yo ahora... Para que eso pueda pasar? ¿Qué tengo que hacer yo ahora... Para que eso pueda pasar? La educación... Pues... Y... Y vuelvo aquí... La siguiente... Al principio... La educación... Tiene... Eh... Un valor... Pues... Vosotros mismos lo podéis decir... Y... Y qué puedo hacer yo... Para que eso... Lo pueda vivir con emoción... Lo pueda vivir con intensidad... Lo pueda vivir con alegría... Y sobre todo con mucho agradecimiento... Porque de verdad que... Que... Que no es porque esté aquí... Y no es por adularos... Pero es que tenéis... Yo creo que una de las mejores profesiones... Que se puede... Que se puede tener... Y que hay que ser muy valiente... También para... Para estar aquí... Así que nada más... Muchísimas gracias... Por este rato... Muchas gracias... A vosotros... Y teníamos ahora también... Un espacio de preguntas... Por favor... No os quedéis... Sé que estáis deseando preguntar... Ahí me dijo por ahí... Dori... Si nadie pregunta... Va a haber unos asignados... Para preguntar... ¿No? Y si no... Os pongo una obra de arte... Y os pido que empecéis a decirme... Qué sentís con la obra... Sí... Si no... Se está hablando aquí... Pregunta... Realmente no es que pregunta... Realmente... Es... Converterlo y... Y... Escucharlo a nosotros mismos... A través de nuestra mente... O sea... Porque... No es una duda... O sea... ¿Un convencimiento ante un proceso de análisis? ¿Pero de principio? No, Dios, esto hay que ponerlo lejos. De pie. No, muy lejos. Decía que más que una pregunta, que es lo que hablábamos aquí en pequeños foros rápidamente, era el trabajar todo lo que has dicho, todo lo que nos has enseñado, y que quedara como un convencimiento, porque, como decías, hay que creerlo, hay que ser ejemplo, entonces no es una duda lo que nos puede hacer, por lo menos por aquí, no es más que duda, es eso. Era agradecerte y que, por lo menos, hablo aquí ya en lo personal, ha servido de mucho, porque hay que creerlo. Gracias. ¿Tu nombre? Grande. Gracias. Esa es la parte más difícil. O sea, la parte más difícil es luego decir, pero que nos pasa con todos. Yo no sé si aquí hay alguien que haya corrido alguna vez una maratón. A ver, o alguien que corra, que haga deporte. Nadie corre, nadie hace deporte. ¿No hay un deportista que haga algo? Que si no, que si no, que si no las próximas jornadas van a tener que ser de educación física. Esto es como todo, como todo lo que a veces, todo lo que a veces queremos, pero que también nos cuesta. Entonces, hay un primer paso que tiene que ver con esa conciencia primero de nosotros. Hay un paso inevitable que es que nos tenemos que conocer a nosotros. O sea, yo estoy ahora aquí, pero yo soy, dentro de los tipos de personalidad están los que son alondra y los que son búhos. Alondra son los que se levantan en la mañana con una energía increíble que pueden, el mundo se lo comen y a medida que va pasando el día se va debilitando la cosa. Yo soy de esas. En la mañana veo todo de un color diferente y a medida que la noche se va acercando ya no quedan recursos. Y mi marido, mi marido es completamente diferente, es el otro opuesto. El de día no hay que hablarlo en la mañana y en la noche, bueno, entonces nos encontramos en el mediodía. Y ahí en el mediodía es donde ahí, pues ahí, ya yo he aprendido después de muchos años de matrimonio, he aprendido que yo, pues que hasta las 11 o 12 no le doy mensajes. No le doy mensajes porque en las primeras horas no, 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 entonces las cosas importantes se las tengo que dar a partir del mediodía. Y claro, y doy cursos de empatía de los largos y más de una vez a veces en la noche me viene a decir algo y justamente le doy esa respuesta no empática, la que es de que, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces, claro, más de una vez me dice, oye, Aery, te la pasas dando tal, pero es que ni me escuchas, ni me estás ayudando, ni me estás tal. Y es verdad, ¿no? Porque a veces, claro, porque somos humanos y porque esto no es que va un poco con lo que estás diciendo, Randa. Y es así, pero digo que trabajando en esto me pasa a mí también día a día. Y a veces digo, mira, ahí está, la vecina debe estar diciendo, yo cuando le pego un grito a mis hijos, cuando ya no puedo más y me pierdo la paciencia, digo, la vecina debe estar diciendo, mira ahí la psicóloga, la de la educación emocional. La de la educación emocional, mira como ella también grita, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿qué pasa? Que luego me acuesto fatal y digo, lo he hecho mal, otra vez mal. Y además con conocimiento de causa, ¿no? Saber que lo he hecho mal. ¿Qué me toca hacer al día siguiente? Pues pedirles perdón a mis hijos, por lo menos. Decirle, mira, a ver, me sabe fatal esto y te tengo que pedir perdón porque no me gusta. Pero entiende tú también lo que ha pasado, que es de noche, mamá está cansada, os ponéis a pelear, pasa esto y pasa esto y pasa esto. Entonces, lo he hecho mal. Pero como estamos formándonos en esto, como ya somos más conscientes, como nos vamos conociendo, lo que nos queda es, venga, ¿cómo lo soluciono? Pues, venga, mañana al niño le voy a pedir perdón. Le voy a decir, mira, no está bien lo que he hecho y no me gusta gritarte. Sí, pero mira lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, esto no, yo sé que esto, si cuando lo prepara también dice, claro, es que esto, sí, luego lo difícil es, claro, ¿no? Pero estos espacios de compartirlos, de darnos cuenta también entre nosotros, ojo, es que esto me cuesta de poder compartir y hacer comunidad ahí para apoyarnos unos a otros, también hace mucho, porque también empuja, ¿no? O sea, no podemos hacer estas cosas solos, solos no podemos. Solos no estamos de por sí, pero no podemos vivirlos solos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Está en verde? Sí, ahora. Primero decirte, agradecerte todo lo que nos has dicho, ¿no? O sea, como Randy, yo creo que a veces nos viene bien un poquito de un chute de estos, de que nos dejo un espaldarazo en nuestra labor, ¿no? Has hablado de educar para la sociedad, ¿no? Pero como yo imagino que estás en una fundación donde tenéis unos estudios y tenéis una información muy potente, ¿qué crees que la sociedad nos pide a nosotros como docentes, como educadores, no? ¿Qué línea, qué estilo, por dónde tendríamos que ir? Yo tengo mi intuición, pero es mi intuición. Yo quiero las palabras de una experta, ¿no? Como eres tú. Bueno, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Estás de oposición ya. Porque efectivamente, claro, la sociedad a día de hoy es una... O sea, digo, entra tanto en la sociedad, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, con tantos temas convulsos, tantos temas que están ahí que son temas potentes. O sea, cuando os he dado las cifras del año pasado de tener suicidios de niños de 13 años, es un drama. Eso es un drama, ¿no? Entonces, hay crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pide la sociedad? A ver, yo no sé lo que pide la sociedad exactamente, pero sí puedo decir lo que necesita la sociedad es formar educadores que realmente equipen la mochila de esos niños con todo lo mejor, sabiendo que lo que hay fuera es duro. Sabiendo que lo que hay fuera es duro. Y que en vuestros centros, por eso digo que es tan importante, porque tenemos educadores de todo tipo. Yo he recibido vídeos de educadores que son duros, porque dices, ¿qué duro un educador que hable así, que diga que va a fastidiarle la identidad al niño, que va a tal? O sea, no me quiero meter en esos temas, pero son temas polémicos, pero hay gente que va con la idea de, ¿no? Entonces, pues es que tenemos delante en nuestras manos, en nuestras aulas, personitas que están creciendo, que son muy frágiles y que nosotros vamos abonando y que necesitan referentes. ¿Qué necesitan? Referentes sólidos, coherentes. Eso no quiere decir perfectos. Eso quiere decir, oye, que me vean a mí comprometido, que me vean queriendo, que te quiero. O sea, yo realmente hacer esa labor, que es muy difícil la labor de decir, a mis 28 niños que tengo delante, los quiero querer a todos. Y el quiero querer es un ejercicio de voluntad, porque es querer, querer. Yo no te quiero de por sí. Tú llegas a esta clase y yo no quiero a nadie de los que están aquí. Pero quiero que antes de que se acabe este curso, quereros a todos y descubriros y ver qué hay ahí y hacerme ese esfuerzo. Y me falta Kevin Joshua. Tengo que ir a por Kevin Joshua. Tengo que antes de que acabe el curso, querer a Kevin Joshua. Y ya vamos por abril. Y ya se me está acabando. Pues es que, Adriana, no podemos llegar a junio sin querer algo a Kevin Joshua. Entonces, necesito, necesito, yo necesito educadores que sepan que lo que está afuera es duro. Y que entonces necesitamos chicos con referentes, con espíritu crítico, que pueda decir qué cosas están bien y qué cosas están mal, aunque fuera te digan que lo que está mal está bien. Es que es complicado. Porque estamos viviendo momentos donde me están manejando y diciendo, lo que está mal igual no está mal, igual puede ser que esté bien. Y lo que dice tu papá puede ser que no esté. Entonces, imagínate el cacao que le hacemos a veces. Es más importante que nunca tener educadores, maestros, que quieran, que quieran dejarse la piel, y es el riesgo y es el valor también de educar, pero que quieran apostar ahí, decir, oye, yo te quiero, quiero que durante estos 10 meses te vayas con esa mochila que no te quepa algo más. No, no, si he terminado ya pide responder. Sí, 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 perdón. Sí, yo te he ayudado. Muchas gracias por la ponencia, porque a todos nos ayuda a reflexionar sobre el contenido y sobre el objetivo de la ponencia, así que agradecido. Y veo que es necesario este planteamiento, lógicamente. Estoy de acuerdo que los educadores han de poner un poco toda esa carne en el asador. Pero yo voy ahora a romper una lanza a favor de todos nuestros profesores. Y es la siguiente. Aceptando esto, todos sabemos que están utilizando… Voy a ponerla, si me veis. Se están utilizando unos términos, sea de cara a la Agenda 2030, de emoción, inteligencia emocional, emociones, competencias, muchas de estas cosas. Y a mí la impresión que me da es que, como resulta que es cierto que la sociedad no está como estaba hace un tiempo, tareas educativas de la emoción, del querer, del sintonizar con el otro, de mirar a los ojos, que hacía la familia y otras instituciones, no la hace. Todos tenéis experiencia de que tenéis en clase niños procedentes de familias. y esto no estoy tirando la culpa a la familia, al contrario. Pero sí que veo que la sociedad está, digo a favor de los profesores, sobrecargando a los profesores porque hay otras instituciones que no funcionan. Entonces, quiero animaros a que hagáis lo que podáis. No aprendáis. Eso les pasa también a mis curas. Pasa lo mismo. Entonces, a veces, los que trabajamos con personas, que lo he dicho antes, no es igual estar trabajando en lo que sea que estar muchas horas con personas. Y tenemos una grandísima responsabilidad. Entonces, los que trabajamos con personas ponemos mucha carne en el asador. Nos tenemos que implicar. Esto es lo de la gallina y el cerdito. La gallina pone huevo, el cerdito pone su vida. Y aquí los profesores ponéis la vida. No ponéis como la gallina, sino ponéis vuestra carne y para qué. Así que, lo que quería es, sencillamente, animaros y deciros muchas gracias lo que estáis haciendo y que no os, a ver, que no os apabulle la exigencia que tiene en nuestra sociedad que, por otra parte, debería trabajar y ahora digo a los políticos más de cara a la familia. Que no se trabaja. Y al final, ¿quién carga? Los que más horas tenéis a los hijos de los otros. Adelante. Metamos todo lo que se dice aquí en sintonía, en querer, en cagar la mochila, lo he dicho yo también antes, ahí bien pertrechados, afrontar cada día, totalmente de acuerdo. Pero, queridos profesores, lo estáis haciendo de maravilla. Me encanta, me encanta que lo haya dicho porque es verdad que la sensación a veces cuando estamos en estas cosas es decir, madre mía, ahora todo lo que tengo que hacer y todo lo contrario, ya simplemente el hecho de estar aquí, vuestro compromiso y vuestra implicación, por supuesto que ya es todo y es el gran paso. Gracias. No lo sabía, no sabía que teníais una mochila. Esto, mira. Pero vais bien pertrechados. Eso es. No sé si estamos ya con el tiempo, no sé si queda alguna... ¿Sí? ¿Vale? No sé si hay alguna... alguna pregunta más. ¿Pastro, Pedro? Claro, después de lo que ha dicho don Jesús, ya... Ana Belén. Es que esto nunca me había pasado hacer una pregunta de esta y que me dijeran que el profesor estaba en el auditorio. ¿Sí? Bien, pues entonces lo... Vale. Pues entonces aquí ya me quito el micrófono. Me bajo ya, ¿no? No, no, quédate. Ah, no, me quedo. Sí, quédate. Quédate un segundito, Adriana, porque... Si no me equivoco, así. Estamos en la décima edición de la jornada de la Fundación. Yo espero que cuando lleguemos a las 20 jornadas y cuando nos pregunten qué ponente marcó las jornadas de la Fundación Victoria, pues seguro que muchos de los que hay aquí oirán Adriana Yepes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muy bien, pues nos vamos a casa a descansar, ¿verdad? Nos vamos rumiando, ¿verdad? rumiando lo que hemos venido escuchando este tiempo. Nos vamos llevándonos a casa esta reflexión y mañana continuaremos con unas nuevas ponencias. Sabéis que tenemos la ponencia de Javier Urra. Concretamente el título es Lo que la mirada esconde y luego la mesa redonda que moderará José Manuel Guerra. Que descanséis. Mañana nos vemos a las 10 puntuales. A las 10 empieza puntualmente empezamos con la oración, ¿vale? Pero antes de despedirnos sí que nos vamos a quedar con un vídeo porque sabéis que los colegios diocesanos trabajan desde el comienzo de este curso los objetivos de desarrollo sostenible, son ODS. y en este vídeo vamos a ver algunos de las actividades más destacadas desarrolladas por nuestros colegios. Así que nos quedamos viendo el vídeo y hasta mañana si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!